Señorías, por favor. El resultado de la votación para la elección de los cuatro vicepresidentes ha sido el siguiente. Votos emitidos 348. 108 a favor de don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. 101 a favor de doña Ana María Pastor Julián. 77 a favor de doña María Gloria Elizo Serrano. 52 a favor de don Ignacio Gil Lázaro. Un voto en blanco, nueve votos nulos. Quedan en consecuencia proclamados. Vicepresidente primero, don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Vicepresidente segundo, doña Ana María Pastor Julián. Vicepresidente tercero, doña María Gloria Elizo Serrano. Vicepresidente cuarto, don Ignacio Gil Lázaro. Aplausos. 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 Aplausos.